Música Docentes de la Cátedra de Anatomía de la Carrera de Medicina organizaron la primera jornada de la enseñanza innovadora de la anatomía humana a cargo del reconocido especialista, Dr. Gustavo Otegi. La enseñanza tradicional consiste en enseñar usando como único recurso el cadáver. La innovación en cambio acá se puede ver, como intenté mostrar en las primeras disertaciones y voy a intentar cerrar en estas dos últimas, se puede ver en los recursos didácticos usando imágenes, usando problemas clínicos, usando simuladores clínicos, usando diferentes estrategias como puede ser la enseñanza a través del juego, la enseñanza que propone problematizar la anatomía y demostrar que se puede enseñar razonando anatomía. En fin, son innumerables las características. Lo tradicional es lo memorístico y lo cadavérico y lo innovador es las nuevas tecnologías. ¿Cómo ve esto, además de que sea una carrera nueva, la implementación de estas cuestiones innovadoras en la formación de los estudiantes de medicina? Mirá, te agradezco muchísimo la pregunta porque realmente desde ayer que he quedado asombrado con las características de la facultad, de sus laboratorios, las metodologías que están usando, yo diría que están a la vanguardia de la enseñanza de la medicina, he quedado gratamente sorprendido y auguro un futuro muy exitoso para los egresados de esta escuela de medicina, de esta facultad de medicina. Se realizó en el Paraninfo la primera jornada Salud y Ambiente, organizada por el Área de Relaciones Interinstitucionales de la UNCE y la Municipalidad de la Capital. En la jornada se planteó el debate sobre el impacto medioambiental y su relación con la salud humana. Por el Día del Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario, dialogamos con la Vicedecana de la Facultad de Agronomía, Ingeniera Judith Ochoa, sobre esta fecha. El 6 de agosto se conmemora el Día del Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario porque en Santa Catalina, Lomas de Zamora, en 1883, se crea la carrera de agronomía. Desde su creación, actualmente Argentina cuenta con 30 facultades de agronomía en el país, dentro de las 23 provincias que tenemos. La más antigua está en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros tenemos 140 millones de kilómetros cuadrados en extensión y gran parte de la provincia está contenida en condiciones de semiaridez. Esto implica un desafío para los ingenieros, ¿no es cierto? Porque todo lo que uno tenga que producir en la parte tanto agronómica como pecuaria, tenemos que hacerlo bajo condiciones que a veces deben soportar altas temperaturas, una pluviometría o lluvias erráticas y esto implica un desafío. Bueno, un cordial saludo a todos los colegas de la provincia con quienes hemos tratado de aunar esfuerzos para que se allimen a la facultad. La facultad tiene que responder a las demandas del sector y en eso estamos teniendo un desafío permanente. Se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Discapacidad de la UNCE junto al rector Héctor Paz, con el fin de trabajar en lineamientos y políticas por los derechos de las personas discapacitadas para garantizar su acceso a la universidad. Se trataron temas referidos a la accesibilidad académica, edilicia y comunicacional. Se realizó la presentación del libro Cuentos Inadoptados, la era de la destrucción, un libro de cuentos de terror de la autora Diana Velaustegui. Este título es el primer libro de cuentos de la colección Literaturas de la Editorial EDUNCE. El profesor Heraldo Pastor estuvo a cargo de la presentación. Subtitulado por Jnkoil